Esta bola tiene que terminar adentro, el balón lo tiene Siorciari, viene para Larry, que va de 3... Allí entonces está saliendo la gente de Obras, de Boca Junior, Obras viene la semana que viene, viene el día lunes 16, allí va Boquia, busca la mandada Boquia, se aposa en la tabla, doble, doble de Boca, Boquia lo hizo, ahora gana el Zeneise por 3, 81-78, allí viene Larry con la peleta, busca Larry, busca la mandada, la sacaron para Kyle, allí está Kyle Austin, la marca de Fotius, va el lanzamiento para 3, no, viene para Gonzalo, la pone adentro para Larry Obranon, la perdió Obranon, la perdió Obranon, eso era para que Gonzalo se levantara y la clavara, un pase de más y perdió la posibilidad, el conjunto de hispanos, la pierde ahora, la pierde ahora Boquia, se viene Siorciari, viene con... Otra vez va detrás, la pelota que entró y salió, para buscarla, le va a caer a Gonzalo, la consigue Gonzalo, la tiene Gonzalo, allí está, busca la mandada, en cambio para nosotros esto es un sacerdocio, va a salir Boca desde un costado, le van a quedar 15 segundos, picadita la pelota para Brian, si vas a hacer una falta, hacedla rápido... Bueno, acá hay alguien que no está muy de acuerdo, me parece, con el cuerpo técnico, 82, 78, hay fal, diferencia, la bola será para... Supuestamente de la tribuna, sí señor, va fracasando también Siorciari, se levanta para dos, vale, 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 lanzamiento de bonificación en todo caso, correcto, allí está, viene el lanzamiento, punto, 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 punto para hispano, punto para hispano, la bala robó, la van a robar, falta de Siorciari, allí va Lucas Perena y Silvatina, total, vamos hispano todavía, 7-4, bola que está al volto y punto, ahí va Diego Siorciari, allí se viene mostrando Larry Ovanon, allí va Larry, lo va a encarar a Boca, sigue Larry, se levantó, 3.5 para que termine el juego, veamos, allí va Larry, prueba el lanzamiento, Olivia querían retirarse del escenario, allí va Larry para impactar, punto, 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 punto de Larry, punto de Larry, va Boca, va Boca, no, 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 hay suplementario.